¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. La verdad es que esta mañana recorrimos junto al gobernador y al ministro Ekelmeyer toda el área afectada en la zona de Carileu y de Caemancito. También tuvimos una reunión muy importante en Jujuy Hidrocarburos, en el yacimiento Caemancito, que está funcionando como una suerte de base operacional. Una reunión con nuestros brigadistas, con la gente de bomberos, que depende del Ministerio de Seguridad, con brigadistas del Parque Nacional Calilegua y con un sinnúmero de instituciones que están colaborando y contribuyendo para ayudar a extinguir el fuego que se ha propagado en esta zona tan importante en términos de recursos naturales y de valores de conservación. La situación es preocupante, naturalmente. Tenemos, digamos, el año 2020 va a ser, por lo menos en los últimos 13 años, el año de mayor cantidad de incendios. Esperamos que no sea el año de mayor pérdida de hectáreas incendiadas. En 2013 hubo un incendio muy grande que generó un balance de alrededor de 34.000 hectáreas afectadas por incendios forestales. En este caso, estamos hablando de muchas menos hectáreas y esperamos que la temporada cierre con un número mucho menor, pero sí estamos preocupados por la cantidad de incendios forestales que se están dando en todo el territorio provincial. Hoy, en particular, estamos enfocados en la zona de Calilegua y Caemancito, una zona donde está, además, enclavado el Parque Nacional Calilegua. Parte del incendio ha tomado un sector del Parque Nacional Calilegua. Otra parte está en lo que es la zona de amortiguamiento del parque, que pertenece a la empresa Ledesma, algunas fincas privadas. Sin duda es que las pérdidas van a ser importantes porque se trata, las yungas es una de las ecoregiones que concentra la mayor biodiversidad. Después de Misiones, nosotros decimos Jujuy es la provincia más biodiversa y eso se debe a la riqueza que tienen las yungas. Ministra. Enorme preocupación por esa situación. Sí, lo escucho. Quería preguntarle, ¿qué es lo que más necesitan? Entendemos que, bueno, las campañas han tomado una repercusión nacional, creo que eso marca las claras, ¿no? La gravedad de este episodio que está sacudiendo a toda la República Argentina. ¿Qué es lo que más se necesita ahora? ¿Recurso, materia prima, recurso humano? ¿A dónde van a poner el foco de la prioridad? Decimos esta mañana, en términos de recursos humanos, de equipamiento, de equipamiento aéreo, tenemos dos aviones del Sistema Nacional de Incendios Forestales operando, más el helicóptero de la provincia también, que está contribuyendo en todo lo que va a ser, en lo que es logística. Tenemos hoy, digamos, para abordar la situación de hoy, con el personal de incendios forestales, nuestros brigadistas, los brigadistas de parques, más los brigadistas del Servicio Nacional, la gente de bomberos y algunos bomberos voluntarios, estamos con capacidad hoy de trabajo en la región. Por ahora, no necesitamos, y con los medios aéreos también estamos bien. Justamente esta mañana evaluamos si sería necesario solicitar a la Nación asistencia de mayor cantidad de medios aéreos y de gente. La evaluación fue que, por un momento no, estamos en condiciones de poder trabajar en el área y de poder, en algunos días, poder controlar ese, digamos, los incendios, porque son varios incendios que se van uniendo, y empezar a extinguir, digamos, este foco tan importante que se ha producido. Mire, estamos trabajando en varias líneas. El Poder Ejecutivo, el Gobernador, está dictando, está tarde un decreto para la declaración de emergencia por incendios forestales, que comprende una serie de medidas que van a ser muy importantes, entre otras, vamos a incrementar las multas por las quemas no autorizadas, vamos a suspender todo lo que son los procesos de quema autorizada, se van a crear dos nuevas bases de incendios forestales, una de ellas en la quebrada de Humahuaca, porque este año hemos tenido incendios en Quebrada y Puna, que no solían ser habituales, pero bueno, dadas las modificaciones que ha sufrido el sistema climático, entendemos que es necesario también establecer, digamos, generar esta territorialidad de incendios forestales. Bueno, estamos tomando una serie de medidas, más allá de las medidas de cuidado de la biodiversidad, el Centro de Atención a la Fauna Autóctona, el CAFAPU está trabajando junto con parques y con una diversidad de veterinarios y de biólogos de la región de las Yungas para desarrollar una red de asistencia a la fauna silvestre que seguramente va a ser afectada y desplazada por estos incendios. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, quería preguntarle, Bar, sobre todo en realidad pedirle quizás un mensaje a la comunidad, ¿no? Porque he sabido que muchos de estos incendios, lamentablemente, se generaron de manera intencional, sin tener en cuenta y sin sopesar el daño irreparable que se genera sobre la flora, la fauna, y sobre todo en el Parque Nacional Caliregua, que es uno de los recursos naturales más importantes que tiene la provincia. ¿Qué reflexión puede hacer sobre eso? Y sobre todo, ¿qué mensaje le daría a esa gente que todavía no entiende la gravedad de la situación? Mire, el mensaje es que cualquier incendio, cualquier quema puede hoy descontrolarse por las condiciones climáticas. La gente dice, bueno, no, voy a quemar estos pastitos, voy a quemar un poco de basura. En realidad, cualquiera de estos procesos mínimos, ignífugos, por las condiciones climáticas, las condiciones del viento, pueden llegar a descontrolarse y generar tragedias ambientales como las que estamos sufriendo hoy. Tenemos que tener una gran conciencia de lo que es el manejo del fuego. Y en esta zona, y sobre todo en el espacio rural, en los espacios abiertos, donde hay material de vegetación que por la sequía es material altamente combustible, no generar ninguna de estas situaciones, no tirar las colillas de los cigarrillos a la vera de la ruta. Mire, todos estos incendios que estamos sufriendo hoy son incendios que se han generado a la vera de la ruta. Es decir, son gente que ha quemado al borde de la ruta, o ha quemado basura, o ha tirado un cigarrillo, o ha quemado pastizales para que, no sé, porque les parecía que estaban altos y había que quemarlos. La gente a veces toma medidas o tiene prácticas que son muy dañosas para el medio ambiente, por eso la convocatoria es a no erradicar todas estas prácticas de manejo del fuego que después generan enormes consecuencias en términos ambientales, pero no solo en términos ambientales, en términos sanitarios, en términos económicos y productivos. Mire, la pérdida de bosques, y digo, a propósito del contexto de pandemia en el que estamos, significa también la pérdida, digamos, de un ecosistema que sirve de amortiguamiento a los agentes patógenos. Es decir, que la eliminación de los bosques nativos que se provocan por esta situación de incendios forestales hace que se dispersen esos agentes patógenos que estaban contenidos en un ecosistema dentro de una diversidad de especies y con una diversidad de huéspedes. Al perderse, digamos, esos recursos naturales, esos agentes patógenos pueden saltar al ser humano y después convertirse en zoonosis y eventualmente en una pandemia. Es decir, que tenemos que tener una actitud responsable de nuestras propias prácticas culturales para evitar este tipo de situaciones. Así que los volvemos a convocar a no hacer uso del fuego, a no quemar dentro de los espacios rurales, a no quemar basura, a no quemar pastizales, y todo lo que son quemas que antes el Ministerio de Ambiente autorizaba bajo determinadas circunstancias están suspendidas en lo que queda de la temporada y hasta marzo del 2021 por un decreto que va a sacar el gobernador Morales esta tarde que incluye, digo, una batería de medidas dentro del marco de la emergencia por incendios forestales. Así que la convocatoria es a reflexionar sobre esas prácticas y sobre todo en zonas que son tan importantes para la provincia por los servicios ambientales y ecosistémicos que brindan las selvas de Yunga, los bosques montanos, la selva pedemontana, la selva montana, son realmente los ecosistemas más ricos que tenemos en la provincia. Entonces la convocatoria es acudar todos esos paisajes a partir de nuestras propias prácticas culturales. Ahí está. Muchísimas gracias por atendernos y vamos a estar muy atentos a lo que sucede allí en el Parque Nacional Carilegua. El agradecimiento. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una nueva pausa. Ya venimos con más.